Las sanaciones del amado Rafael El arcángel de la curación Maestro, ¿lo podemos llamar para que él la sane hoy? Está aquí Maravilloso Entonces le pedimos que lo haga Saludos Yo soy Rafael El arcángel de la sanación De la curación De los viajes Y de la provisión económica Hoy Yo traigo un regalo Es mi llama de luz incandescente De color verde tornasol Inundando Iluminando Y llenando de luz todo este espacio Con toda mi legión de ángeles de sanación que están aquí Llenando todo este espacio Con la luz verde Con esta llama poderosa Forma una espada Una espada de poder de luz De luz verde Con la cual Yo la introduzco con pleno amor En el abdomen de Silvia Para que todo su organismo Cada una de sus células Se vaya llenando De mi luz De mi llama y de mi poder Que le traerá La salud La sanación emocional Protección en los viajes Y provisión económica Porque el servicio de esta hermana En este mundo Es para el servicio del Señor Para el servicio de la vida Y del amor Y no puede ni debe ser Que esos pequeños seres Que ella trata de proteger Se queden sin alimento Por falta De algo que solo es papel y metal Hoy yo traigo la sanación La curación y la provisión Ahora Incrustada En su ser A través De mi espada Yo introduzco El poder De mi llama Sanadora Y proveedora